Carlos, ¿cuán importante es recuperar confianza también después de lo ocurrido en el 2012? Desde el punto de vista de la ciudadanía hacia las políticas públicas, desde el punto de vista internacional también. Muy bien, yo creo que para el INE es fundamental contar con la confianza de la ciudadanía. El INE tiene un rol sustantivo y es, de alguna manera, proporcionar información que permita a los ciudadanos evaluar lo que las autoridades de gobierno de turno están haciendo. Y desde ese punto de vista, tener confianza en lo que hace resulta fundamental. Un INE politizado, de alguna manera, o que, digamos, de alguna forma estuviese atendiendo las situaciones políticas más que las situaciones reales del país, la verdad no tendría razón de existir. No serviría para... Y distorsiona todo. Por eso, y la ciudadanía ya, diga lo que diga, no le creería. Claro, es lo que ocurre en otros países. O sea, es sustantivo. Ahora, quiero decir también que no creerle al INE por el error en el cual se cometió para el diseño del censo del 2012, yo creo que sería un poco exagerado. Ok. Porque ese error que se cometió, yo creo que efectivamente lo conozco y lo estudié, y es un error debido, digamos, a una evaluación, pero esencialmente a lo que se debió es que la fecha del 12 de abril, creo que era, del censo del 2012, no se movió. Frente a una situación que se estaba cambiando, se pensó que un censo de derecho iba a tener más seguridad de poderse llevar a cabo que un censo de hecho en un solo día. Ajá. Y para eso se hizo un cambio. Y al hacer el cambio, no se movió la fecha. Y entonces no se hizo, no se hizo experiencias pilotos, no se hizo nada. Es decir, las cosas se hicieron creyendo que, como si, esencialmente, exagero un poco, como si lo que iba a pasar era solo un cambio de una pregunta. Claro. Que en lugar de era, ¿dónde pasó usted la noche anterior? ¿Dónde era ahora cuál es el lugar habitual de su residencia? Y eso era todo. No, eso llevó muchísimas otras cosas. Por supuesto. Que, bueno, que fueron las que no fueron demasiado bien atendidas en el censo del 2012. Y que confiamos que serán reparadas también por su cuestión. Yo estoy seguro que el personal del INE sabe muy bien cuáles fueron esas cosas y que podría perfectamente corregirlas si hubiese tenido el tiempo suficiente. Sí, claro. Sí, sí. Veremos qué es lo que ocurre con este censo del 2017, Carlos. Yo espero que le vaya muy bien y, por supuesto, decirle la información que esté disponible lo antes posible. Sí, claro.